Lo que hemos relevado que en distintos lugares del país, digamos, la energía o el acceso a la energía, digamos, es un costo y en muchos casos es una dificultad, digamos, acceder al tendido de electricidad, digamos, con calidad, digamos, el acceso a la garrafa, a distintas fuentes de energía. Entonces, desde el INTA pensamos en trabajar con el uso de energías renovables que puedan generar mayores niveles de autonomía en, tanto en el área productiva como en el área de la vivienda. Entonces, en este caso, este refugio viene a mejorar el confort térmico de los lechones entre nacidos y el destete y en cierta medida, digamos, es una opción para aquel productor, digamos, que o no cuenta con una instalación eléctrica en el lugar donde tiene la producción, ya sea porque no es dueño de la tierra o porque mueve las instalaciones por cuestiones sanitarias. Entonces, esta opción, digamos, viene a aprovechar el calor de los propios lechones e independiza, digamos, al productor de tener que hacer una instalación eléctrica o, digamos, conseguir gas para calefaccionar una pantalla o cualquier fuente energética que requiera de un insumo. En ese sentido, como que genera mayores grados de autonomía. Hace algunos años, en condiciones de laboratorio, digamos, en la Universidad de Río de Rosario, por investigadores de Rosario, ahí se determinó que hay un salto térmico entre el interior del refugio y el exterior de 15 grados, es decir, que si hace 15 grados de, 5 grados de temperatura ambiente, dentro del refugio va a haber 20 grados, con lo cual, digamos, mejora muchísimo el confort del animal y la temperatura es una de las variables que incide en, digamos, en minimizar la mortandad de lechones. Digamos, esto, hay una red de evaluación de esta tecnología en distintos lugares de la región pampeana y ya tenemos algunos registros de baja en la mortandad, digamos, efectivamente por frío o por aplastamiento, digamos, que está estrechamente ligado. Y el costo se paga, si evitas que se te muera un lechón, digamos, pagás el equipo y tenés equipo durante varios años. Digamos, eso no está verificado, digamos, cuántos años de vida útil, pero en principio por la vida útil de una chapa, digamos, podemos estimar 10 años mínimo, ¿no? En el proceso que fuimos diseñando lo que son las instalaciones porcina en el intercambio con los productores surgió el problema de la mortandad en lechones, para lo que fuimos buscando resoluciones. Uno de los productores en una jornada, en una feria como esta, nos comenta que usaba los tachos azules de plástico como refugio para los lechones y combinando la idea del productor con un investigador que ya estaba estudiando el proceso de conservación de energía en lo que es lechones, combinamos esas dos facetas y hicimos una alternativa de refugios, digamos, de autoconstrucción. La tecnología que nos habían comentado que usaba el productor no estaba aislada, o sea, que tenía una pérdida de energía mayor, o sea, lo que hicimos fue generar una doble capa en la aislación para evitar perder el calor, digamos, eso fue una mejora. Y después lo que tenía, el diseño que había hecho el investigador que se llama Miguel Ángel Lara es que no se podía reproducir, era una tecnología compleja de hacer reproducciones. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo fue un poco generar una alternativa que se pueda construir con los materiales estándar, que se consiguen en cualquier región del país y que se pueda armar en campo, digamos, que sea abierta en ese sentido, digamos. En realidad era muy sencillo, él cortaba un tacho de plástico azul, lo levantaba un poquito del suelo y lo usaba como si fuese una cucha. O sea, era como un refugio, no tenía más que eso, era una idea. Pero planteaba esta idea de generar un recinto aislado para lechones, que fue el punto de partida de esta tecnología, digamos. Y el refugio tiene un costo más o menos de mil y pico de pesos, dependiendo qué consiguen o qué reciclan, pero es muy económico porque son tres listones de madera, una chapa galvanizada y el tacho azul. Esto está pensado, tiene el tamaño mínimo de una camada, o sea, está pensada para entre 8 y 12 lechones, mide 40 centímetros por 1 metro 50 de largo y 60 centímetros de alto. Y está pensado para resolver el confort térmico de una camada. O sea, esa medida es interesante que se respete para no perder aire. Si es más grande, perdemos el aire del calor disipado por los lechones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!